Chile es una república unitaria, es decir, hay un solo Estado, ¿cierto? Y como habíamos mencionado anteriormente, hay una sola nación. Pero la administración del Estado, evidentemente, se va disgregando, ya sea en los gobiernos regionales, en las municipalidades, etc. Un gobierno regional es un género de instituciones que dentro del territorio nacional ejercen funciones administrativas, económicas y de desarrollo local en sus diversas formas. Quizá el caso más paradigmático hoy es la municipalidad. La municipalidad es una corporación autónoma de derecho público con patrimonio propio, que eso significa que tienen un cierto grado de autonomía hoy reconocido constitucionalmente que les permite ayudar a las personas de su territorio. Gracias por ver el video.